Cocineras y cocineros del mundo, para hacer estos ricos huevos mediterráneos vamos a proceder de la siguiente manera Para empezar pondremos en un cazo con 3 cucharadas de aceite una cebolla cortada en juliana 2 minutos a fuego fuerte y añadiremos una sepia cortada a trocitos, una sepia pequeña Mezclaremos bien y ahora dejaremos a fuego lento A fuego lento que esta sepia y esta cebolla se vayan cociendo Mientras tanto cortaremos un trozo de pimiento verde italiano y lo añadimos al cazo Mezclamos de nuevo para que se junten todos los sabores, dejamos a fuego lento que se vaya cociendo Ahora aparte en un cazo pondremos un dedo de vaso de vino blanco, añadiremos unos mejillones limpios También añadiremos un dedo de vaso de agua y juntamente con un limón troceado Y como no, un poquito de sal Ya han pasado 15 minutos, ahora añadimos tomate, un par de tomates rallados Junto con la cebolla, el pimiento verde, la sepia Mezclamos bien, rectificaremos un poquito de sal Y dejaremos que el tomate también se vaya cociendo 10 minutos más, tenemos ya el tomate cocido Y ahora añadimos parte del caldo de los mejillones Hasta cubrir un poquito todas las verduritas Mezclaremos bien y a fuego medio dejaremos que esto se vaya reduciendo Añadiremos también una cucharadita de pimentón rojo Este pimentón rojo dulce Mezclamos de nuevo Probaremos de sal, rectificamos Volvemos a mezclar Ahora ya hace 5 minutos que se va reduciendo el caldo Podemos ver que ya se ha reducido considerablemente Y ahora es el momento de añadir unos cuantos mejillones Ahora toca bautizar con un poquito de perejil seco O perejil fresco, como más os guste Y reservaremos a fuego lento Mientras tanto, en una sartén con unas 5 cucharadas de aceite Vamos a freír estas gambas lagostineras Para que de esta manera nos aromatice este aceite Pondremos un poquito de sal y un poquito de pimienta Y coceremos estas gambas pim pam Y ahora la añadimos Añadimos estas gambas al cazo Con todo el resto que hemos hecho Y en este mismo aceite de freír las gambas Vamos a freír un par de huevos fritos Y ahora para finalizar vamos a montar el plato Pondremos unas cucharadas de cebolla Pimiento verde Sepia, mejillones Y encima de toda esta fantasía Pondremos el par de huevos fritos Y cocineras y cocineros del mundo Ya tendremos listos y preparados Estos ricos huevos mediterráneos Espero como siempre Que esta rica receta os sea de mucha utilidad Un saludo Y el refrán de hoy A las 10 en la cama estés Y mejor antes que después Chao Un saludo Chao